También estamos trabajando, y no le escapo a la discusión del tema del gasoducto regional, algo totalmente pendiente de la gestión anterior, y esto no lo atribuye al gobierno provincial de Lifshin, sino al gobierno de Macri, que realmente no ha pagado directamente, y esto hay que decir las cosas como son, hay un nivel de irresponsabilidad por parte del gobierno nacional, es una obra del Estado Nacional, como podemos tirar una favor y un encontro, como es el tema de la rectificación del canal Vila Cululú, que prácticamente está terminada, bueno, el gasoducto regional no solamente se ha abandonado la obra, sino no se ha pagado los certificados, por ende hay un pedido de actualización de una deuda muy importante con la empresa que estuvo ejecutando la obra, pero bueno, Charle, viniendo para acá, estuvimos analizando qué cosas quedaban para el departamento, y en ese aspecto, bueno, ha asumido el compromiso de decir, bueno, de la misma manera que hemos destrabado la 34, vamos a destrabar el gasoducto regional este año. Bueno, hablaste del departamento, digo,